Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y estamos con TheKidsKoala que obviamente yo no sé si... y vamos a jugar con ella, a jugar con ella ya, ojo tengo que aclarar que es primera vez que lo juego Joe Rex, yes Con... Con... Con...Tree A ver, vamos a ver Team Selection, ya Ya, eh, estoy un poquito así como un poquito nerviosito, pero... Pero, ¿Cómo se llama esto? Eh, porque es la primera vez que juego Edward, así que... Vamos a ver que tal es la primera experiencia, así que vamos a poner mi... Ya tengo título para este video Me... Eh, ¿Cómo se llama esto? Rec... Ya... Ya, a ver... Ah, dale, jejeje Ya, a ver, tenemos oro aquí Tenemos oro y... Podemos mejorarlo al... Ya... Ok, jejeje Dale... Entonces hacemos así... Cuesta 21... Ya vamos a hacer así... 9 de oro... Ah ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué? Ya... oh que mira que lindo, me gusta el detalle de que se rellena el tiro en vez de esperar a que se coloque los trajes no se porque pero siento que me voy a caer en un rato chance ya, a ver oh mira tenemos justo, perfecto se me ayudó a llevar comida, eso es lo único malo, se me ayudó a llevar comida voy a necesitarlo el equipo grey, no tenemos, a ver vamos a taparlo que no me fio si bien es una modalidad cubre castera, mira no puedo correr ahora, no puedo correr o me asusté ya, a ver y llevamos, tenemos que llevar una picota una picota, una picota, picota, picota con ya, llevamos 32 de iron con esto, perfecto entonces ya 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 hola, como no te mueres oh, oh, oh ¡Ay! Ok ¿Hola? Vamos Una kill ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! Nice Ahí que está ahí ¡Bien! Bien 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 Vamos Tenemos 5 de regeneración Ya Go base Tiene cubierto Vamos 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 Bien Oh Casi 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 Respawn Ok Esto ya está muerto Perfecto Ahí Listo Ya A ver ¿Qué tal que están? A ver Están los púrpuras Están los rosados Tendría que acabar con los rosados yo A ver Paso de ti No 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 Casi Tendría Entonces Hay que ser así Ya Y Necesitamos Armor Necesitamos Una picota Necesito una picota yo ¿Cuánto valen las picotas de? Eh Mira Había una picota de De diamante Con esto Que perros vacunados son estas Ya Ya A ver Hay que verlo Porque A ver Está eliminado el SIA Bien Lo eliminé yo Está eliminado el SIA Bien Ya Ya Ah El Grey está destruido ya A ver A ver Eh Eh Guay Ah Aquí Ah Aquí casi Vamos a ver Vamos a tenernos eso Tenemos eso, eso y eso Y yo creo que con la picota estamos listos Ah, estos de aquí vienen entonces Vamos a tener que hacer así Así Y yo creo que vamos a tener que hacer Lo siguiente A ver Los arcos, ¿cuántos están? 12 de diamante 12, necesito diamantes El equipo Sian ha sido eliminado Perfecto A ver, vamos a ver Estamos corriendo grave peligro El rosado, el rosado, el rosado A ver, yo creo que vamos a tener que hacerle así Ya ¿Y estos piensan campear todo el rato? A ver, vamos a mirar ¿Por qué? Ah, que estoy lag Eso es lo que pasa Estoy lag Y me da pena dejarlo Vamos a sacar Vamos a sacar Bien 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 De ping El huevo ping Uno de iron Uno de iron Ya Ok A ver A ver A ver A ver Necesitamos Un poco más 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 Ya A ver Y necesitamos Una Ya Vamos a sacar un poco más No sé por qué siento que viene por acá No Esto Esto, esto, esto Ahí Guay Ahí está Ahí está Ahí está A ver Uy, qué feo se ve esto Qué feo Bastante feo Se ve bastante feo Horrible Ya A ver No traje comida Traje comida Ok Necesito comida Necesito comida Oh Tengo que pillarme Esto de acá Wow Ay Están todos campeando Ya Si hubiese un arma Un método De destrucción Masiva No traje No traje No traje No traje No traje Ay, casi Casi Oh A ver, vamos a mirar Las cosas que hay, misceláneo Dos de oro Y underpearl A ver, vamos viendo Necesitamos A ver A ver, me ayudan con la hora La 11-11 Las 11-11 Las 11-11 Necesito comida, otra vez quedo con comida Necesito comida Y hay ender Aquí hay t-int T-int Y necesitamos ¿Qué más necesito? Necesito algo más Comida La comida es la que más necesito Y no tengo Ahora sí Y necesito una picota No A ver Los púrpuras tienen el puente Bien armado Así que lo que podríamos hacer Sería Podríamos desarmar el puente O sea que de nuevo Ellos lo tendrían que hacer Se ven como una pelea No por ahí No por ahí más bueno Lo tendrían que hacer Y no No por ahí más No por ahí más ¡Ay! ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No? Exactamente. No estamos bien. Muy bueno, ahí, pero no... ¿No? Bueno, pero a darle algo. Yo creo que esa mujer es difícil. Ya. Uh-oh. Ya. 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 XDO trafiado Si me va a hacer así Mejor que me mata ahora Hmm Ha muerto A ver Vamos a ver Tenemos eso Eso, tenemos eso Y voy a subir A romper todo el puente que han hecho Si, yo pienso que si Es lo más óptimo que hay Adiós Adiós ¿Qué? What? ¿Dónde? A ver Destruyeron nuestro huevo No, es en serio Me he caído Estoy empezando a poner nervioso Ya me estoy empezando a poner nervioso No, es nada Ah Bueno, esto ha sido todo Lamentablemente, bueno Lamentablemente no podemos ganar Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así, me pueden dar un like Mira, ahí está volando Espero que les haya gustado Estoy aquí con mis amigos Y Bueno, si es así Se pueden suscribir Y le pueden dar un like Y pueden compartirlo O sea, sé que es mi primera vez No tengo ninguna habilidad Ya O sea, si ustedes miran por aquí En el shop No tengo nada comprado O sea, ni siquiera ni un kit Ni siquiera una habilidad O sea, está todo aquí Ya Está todo perro vaca Ya Pero espero que les haya gustado Bueno, además que me queda poco tiempo Ya Espero que les guste Diciendo así Me despido Ya Muchas gracias por verme Y así me despido Adiós Gracias por ver el video